Te damos la más cordial de las bienvenidas a un nuevo video de procedimientos para el buen uso de pinturas Pearl. En esta oportunidad te enseñaremos cómo preparar las superficies antes de utilizar nuestras pinturas. Para tal efecto, hoy nos acompaña el técnico Diego Vera. Te recordamos que antes de trabajar con nuestras pinturas, siempre es importante contar con los siguientes elementos. Bandeja para pintar, rodillo, brocha de 1,5 y 3 pulgadas para terminaciones, espátula de 3 pulgadas, lija gramos 100 y 180, cinta de enmascarar, nylon protector o cartón corrugado, extensor y pasta muro. Y los artículos de protección necesarios en todo procedimiento son mascarilla, antiparras y guantes. El primer paso consiste en verificar si la superficie se encuentra en buenas condiciones para así poder aplicar la pasta muro. Una vez aplicada y bien sellada la pasta muro, lijamos en forma completa la superficie, limpiando el muro con paño húmedo o aspiradora. Luego, aplicar primer multiuso Pearl Premium Plus para sellar la pasta muro y para que la superficie tenga una mejor adherencia sobre la pintura de terminación. Una vez realizado estos pasos, ya es tiempo de aplicar la pintura de terminación Pearl Premium Plus. Algunas recomendaciones finales. Al pintar, no hay que agregar agua a la pintura, ya que pierde su cubrimiento y finalmente obliga a ocupar más manos. Por lo tanto, es más trabajo y se gasta más pintura. Un galón de pintura Pearl Premium Plus rinde aproximadamente 20 metros cuadrados en dos manos en superficies lisas. En superficies rugosas, son 15 a 17 metros cuadrados aproximadamente en dos manos. Se recomienda trabajar las superficies lisas con rodillo pelo corto para que no queden los muros ponceados y brocha de 1 y media pulgadas para la terminación. Por último, te recordamos que Pearl tiene productos para uso interior y exterior, siendo todos estos en base a agua, con garantía de 25 años para la línea Premium Plus. Gracias por tu atención y te esperamos en un nuevo procedimiento. ¡Hasta pronto!